¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡Ostras! ¡La leche! ¿Están pillando? No, no, esperé A un agujero, el siempre confiable agujero Bienvenidos a un nuevo episodio de mi Harco Dragon con Dreyko y la Maus ¿Y dónde se me mete uno de esos bichos? Me tiro para atrás, no voy a reír tanto Pero bueno, menudo campo de combate, ¿qué es esto, no? Bueno, aquí está la dungeon, chicos, me voy a meter Voy a comer ¿Qué pasó? No pasaron ni 5 minutos el capítulo anterior Que por cierto, grabo el episodio directamente... ¡Ey! 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 No, no pillé mucho, me voy a meter aquí dentro ¡Joder! Vale, y aquí ahí, ¡Uy! ¡Mira! Bueno, no hay mal que por bien no venga El tema No pasaron ni 5 minutos de que me despedí del capítulo anterior Dije, voy a empezar a viajar Hay un problema Ah, vale, listo, listo, no, ningún problema Bueno, me faltaba una mochila y la vi al revés Es que a veces el inventario de Minecraft te juega malas pasadas Porque te agarran efectos visuales que solo me agarran a mí Vale ¿Qué es esto? Bien Vale, ¿qué es esto? Vale, creo que dice que lo tengo... Vale, esto era una dungeon puzzle, ¿vale? Un puzzle Este puzzle nos pedía varias cosas Y creo que ahora lo que nos está pidiendo es justo el material que no me olvide de traer ¿Saben? Así que vamos a buscarlo un minutito Porque es un... Y si me vas a atacar, ¿no? Matito Encima efecto retardado Como yo Jeje 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 La forma de hacerla bien, esta dungeon, es... Vale Creo que dándole Las cosas que la misma dungeon Me están doblando a explosiones Me están explositando Decí que tengo varias 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 Ostras Que son bombarderos al estilo de Chuck Norris Eh Ya pueden parar, ¿eh? Dios mío Están... Están enojados conmigo Les hice algo malo Las botas como están Me pondría Bastante enojadito Vale Ahí está lo que me piden Es este material Si Es este material Que cuando estás encima de este material Te prende fuego Así que no lo vamos a llevar en la hotbar Vale Tengo esto Esto Y esto Bien Creo que con esto Y un bizcocho Tenemos suficiente Y necesario Para irnos a Eh... Por las cosas ¿Vale? El tema Lo que les estaba diciendo Se va a volver bastante problemático Eh... Darle a la dungeon Cada una de las cosas Así que si vemos que pide algo muy loco Eh... No se lo voy a dar No se lo voy a dar Me voy a dar media vuelta Y me voy a ir ¿Vale? Ostras Ah... Creo que lo que hay que hacer Es conectar Vale Creo que hay que conectar Esto con esto ¿Vale? Esto Vamos a... Este Para allá Bien Ahí Bien 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 Se me acabaron Creo que tengo No entiendo bien Como se soluciona Vamos a estar solucionando Un puzzle ¡Ostras la leche! Vale Pero necesito más desafietas Así que Con su permiso Voy a ir por aquí Estaban en las capas bajas Pero quizás no tan bajas Como para irse de la isla ¿Saben? Vale A ver Ahí estamos Bien ¡Bien! ¡No! Este es el ojete Ojete cabrón Encima Me tiene el fuego Que no lo veo Uy Mira lo que me dan Bueno Bienvenido 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 Quiero sacarme Todo Esto De Encima Porque es Una Molestia Joder Vale Tranquilo la mouse Tranquilo Ostras Encima Todo en esta isla Parece que me quiera matar Hoy Hoy viene Ah Por cierto Pequeño inciso El lector de Ironman Ronnie Tepis No empezó su carrera Y atentos a lo que voy a decir Porque yo no tenía Ni la más parida de idea Pobre chico No empezó su carrera Con Ironman Por cierto Yo tengo un pico Esto no tiene fortuna ¿No? Yo tengo picos con fortunas Mejores que estos A ver A ver Vale 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 Porque aquí Me van a seguir varios Y me da la impresión Que como somos bastante Nuevitos en ese puzzle Y aunque no se crean Yo aún no he visto Una review Del mod En condiciones Me va a ser bastante difícil Darme cuenta Como Corno funciona Así que Ténganme paciencia Porque por ahí dicen ¡Ela maos! No te das cuenta Que este es el típico juego De De 3 en línea O de 5 en línea Que era un jueguito de mesa Bastante bonito Que tenía cuando era chico Y que no se ¡No, no, 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 no! ¿Vieron cuando se te aprieta el culo? Les juro Les juro Que habéis visto Pasar mi vida Por cierto Denle un like Al video Comparte, comentar Suscribirse al canal Si no lo están Ay, que prieto Que se me puso El culo Por cierto Voy a empezar a hacer Un compilado De los momentos Más graciosos No sé por qué Lo estoy diciendo Ahora en realidad Pero Es así Voy a hacer un compilado De los movimientos Más graciosos Momentos Más graciosos De la serie Si alguien Tiene alguno En mente Por favor Porque yo Ni me acuerdo De que leches Ostras Aquí está Agua transparenta Mira tú Se lo voy a tirar El estilo De una mujer Una mujer Bastante bonita Por cierto Que podría considerarla Hacerla mi novia Eh Solo considerarlo Que no Es el No Dios Lo que me sacan De vida Estos cabrones Cada vez que me pegan No es Bueno La frase típica De 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 este canal No es ni medio normal Patrocinado por Kerubin No Kerubin es una marca De De Lavautos No Lavautos No Lavautos Ostras Bueno Estos tipos Si mal no recuerdo Me daban Bueno Esta cosa Y Me podían dar Esta cosa Nada No olvidenlo Debe haber sido Un momento de suerte El que me dieran lo otro Vale Tiene que haber por aquí En algún lado Ah no Me lo daban los otros ¿No? Vale Vale Los que Explositaban Vale Bueno Voy a probar A ver como es esto Si yo Así Creo que tengo que conectar Esto La No entiende Bien Y creo que tengo que conectar ¿Este? Ah Vale 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 Ya entendí Lo que está abajo Creo que tengo que colorear Todos estos de las puntas ¿Vale? Ahora Si yo le pego a este Básicamente Amigo mío Yo le pego Ok Creo que ya entendí Falta este Bien Y le pego a ese Y a ese Aquí Es que necesito mucho de esto Creo que si le pego a este Vale Se cambian todos Menos ese Ahora Si le pego A ese Perdón Perdón He equivocado Ahí está No voy a ponerme a buscar Esperen un minutito No Si me tengo que poner a buscar Porque si no Ustedes se enojan Vale Creo que entiendo Mira Digo Vale Estoy entendiendo Tendría que ir Traerme De la casa ¿Saben? Vale Voy a ver si tengo papel En alguno de los De los cosos Y me voy a hacer Un TP Aquí Así Me traigo Lo que tengo En la casa Necesito solo papel Porque me imagino Que Eh Lo demás Yo lo tengo Vale Me vas a decir Se viene Se viene El momento Liadita De la temporada Ojo Se viene El papel Última oportunidad Me cago En diez En el papel ¿Cómo hacemos? Vale No hay Ni polvo de hueso Piensa Había mucho papel En otra Dungeon Puede tocar papel aquí Como muy raro Como muy raro Sí Vale Uno No toqué Dos Mucha porquería Junta Tampoco es buena Tres Pregúntale A los fumadores No Nada de esto Mira Hay nota de conocimiento Que me da Junto Esto no me sirve Esto no me sirve Esto no me sirve Y esto no me sirve Piensa la mouse A ver Había una Dungeon Es que Me hasta la Dungeon Ahora Es que Ni siquiera Es Ostras La leche La que me están Poniendo Vale Ahí había Es que Si es necesario Cargarme toda La Dungeon Por lo menos Creo que Ya sé Como es Saben Que De buenas A malas De malas A peores Y de peores A lo que tenemos Aquí No hay tanto Camino Saben Vamos a estar Esos ahí Enojados Vale Vale Bien Muy bien La mouse Muy bien Sigue así Campeón Vas a reventarlo Todo Vale Quiero entrar Por este agujerito Madre mía Es muy chiquito Vale Ahí estamos Ahí estamos Bien Ahora tengo que volver A reventarlo Madre mía 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 Este es Fluido Pyroplástico Pyroplástico No Que no es plástico Que es Clástico Que es Clastísimo Que es Clástico A mano Poder Vamos a salir Por aquí Salgamos de aquí Chicos Esto Me estoy poniendo En los nervios Porque sé Cómo Creo que entiendo Cómo funciona Creo que Tengo que completar Cada uno De los puntos Huecos Pero antes que nada Me gustaría Publicar el ítem Si ustedes Me lo permiten Y después Desquitarme Lo que utilicé De mi casa Porque Perdí La dungeon Y cuando Nos volvamos De haber vencido Al jefe Y todo Quitamos Lo que están En mi casa ¿Por qué? Porque La incompetencia Fue mía Por no traerme El papete Me cacho En diez La que me están Poniendo Estoy empezando A sufrir No sé No sé Pero No Se está Empezando A sufrir Lo Vale Ostras Y que comida Ya tampoco Me queda Un chicotazo De comida Apenas Me queda Me quedan Veintinueve Que la mitad Yo me la cargué Vale Cuando vine a esta dimensión Vale Tengo Un pequeño inconveniente Y son las botas Que están menos De la cuarta potencia Problema No Que no me tengo que meter aquí Por las botas Vale Que me las tendré que sacar De alguno de estos caballeros Me dropea Eh Macho Que yo tenía una dungeon Aquí nomás Eh Me van a Me están Violando De formas repetidas Con fuego Vale Aquí Gran agujero gris A la derecha Esta la dungeon Vale Y ahí Hay unos gustos Que voy a aprovechar Y voy a robar Permiso Eh Bueno Voy a multiplicar el item Perdón Lo voy diciendo Desde ahora Lo voy a multiplicar Vale Y vamos a ver Cuántos gastamos Ahí está Para que me reviente ¿Saben? Bien Esto Lo voy a tirar Para allá Para allá No Vale Para allá Ah claro Estos no se pueden Como tocar Bien O sea que si yo hago Así Esto voy a cambiar Aca Vale Y ahora Voy a tirar Este aquí ¿Por qué Me tiro para atrás? Vale Y ahora al tocar ese Se va a expandir No 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 Uy que difícil Que es esto Vale Pero tendría que haber Cambiado ese ¿Saben? Voy a volver a tirarlo Aquí A ver Vale Tengo esto Ahora si tiro Esta aquí Vale Falta este Creo que ya casi Los tengo ¿Eh? Tiro este aquí Aquí Vale Vale Faltan Estos De aquí A ver este Vale Ese ya está Falta este De la esquinita Que no puedo Lo podré tirar En Claro El de la esquina Es el problema Vale Si tiro este Aquí Vale El de la esquina Ya no es problema Ahora Es que claro Estos puzzles Los Los carga el demonio Vale Esto está Ah Es cumple Ah Ya entendí Ya entendí Ya entendí Esto es alrededor Este ya está Faltan estos Tres de aquí Que estos tres de aquí Voy a hacer Piki Piki Y Piki Vale Este de aquí Vale Este de aquí Ahí estamos Este de aquí Ahí va Vale Este de aquí Bien Ahora Saltan estos Piki 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 Bien Se está ¿No? Ahora No me digas Que tienen que estar Apagados Porque te surto Eh Sin palanca Encendido Puzzle De mazmorra Sin palanca Encendido Encendido Vale Yo si hago así Miren Más fácil Me cacho En 10 No se puede sacar Vale ¿Cómo Interpreto yo Esta cosa Aquí? ¿Serán que Tienen que estar Al revés? A ver Así Así Vale O sea Si está Encendido Es porque La trampa Asumiré yo Que está Encendido Vale Así Que hacemos así Hacemos así 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 Es que no entiendo Eh A ver Así Y Cada uno De estos Apagar 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 No Estoy a encender Que Me estoy gastando En este Con el Vale Y ahora Así Ah vale Faltan Estos De aquí Apagar Joder Y ahora Este Cambia Todo La leche Eh Este Ah no Porque si hago Así Se invierte En esos Ya puedo Cambiar Este Este Y este Vale A ver Puede ser Que haya que conectar Iluminador Ahí Vale Ahora este Este Ahí hay que hacer Solo un camino Y yo me estoy liando Y así Vale Ahí está Esto dejo para allá Y me cambio Me cacho en 10 Vale Ahí Y ahí Vale No Y ahí Me Bien Visto Ahí Vale Y viene uno Pesado Ya te entiendo Pesado Visto Y le acabo de volver Una carrera A ver Que no Ustras Ustras Bueno Bueno Ustedes 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 Que no entiendo Cómo se estaba Enchonel Vale No es que me tengo Que ir a ver Una review Justo ahora Vale Yo dije Que lo quería Tener encendido ¿Dónde está Ahora el otro Punto? Uno aquí Y otro aquí Vale El camino Está casi hecho Me falta Solo esto Vale Si Creo que Así Bien El camino Está hecho No Vale Voy a hacer así Así dije Así Vale Lo apagamos Lo apagamos Este Lo apagamos Este Vale Y creo que Ahora No Uy la leche Ahora Ahora vengo Voy a ir a ver Un tutorial Y ahora Vengo Vale Chicos Hay un problema Ya entendí Olviden Todo lo que hice Hasta ahora Voy a dejarme Uno para multiplicar Esto Es una locura Digamos Que No Hicimos Nada Hasta ahora Esto Esto Va a ser un dolor Pero creo que Lo podemos terminar En este episodio Por el amor de Dios Terminalo en este episodio Lo amamos Vamos a decir Que vamos a gastar Un stack entero Y les voy a explicar Hay que encender Todas 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 Las lamparitas Eh Bueno Vamos a empezar Eh Esto lo voy a poner aquí Este lo activo Este lo activo Vale Ok Y aquí Eh Voy a Activar Este Vale Me faltaría Activar Otra vez Esta Para eso Voy a activar Esta Vale Voy a activar Esta Porque las de las esquinas No se pueden activar Solas Vale Vale Voy a activar Esta Bien Se activan Todas esas Y voy a activar Esta ¿Cuál es el problema? Creo que estas No se pueden activar Vale Entonces Si yo activo Esta Vale Estas no se pueden activar Vale Vamos a hacer así Va a llegar a la esquina Y va a activar Todo alrededor Toda esa línea Ya la tenemos Que los bordes Creo que son Lo más complicado Ahora Si nosotros Vamos a activar Así Vamos a hacer así Y se activa La del fondo Bien Bien Hacemos así Me cago en 10 Voy a cesar Esa entrada Porque me están entrando Una cantidad de bichos Por este lado Vale Señores Me están empezando a disfrutar La moral Vale Hay uno Voy a sacar otro Por ver Encima se teletransportan Son medio Más medio Fritz Y Fritz No vamos Si un infrit Es Después les explico Lo que es un infrit Vale Vamos a tapar aquí Listo Yo me acabo De meter sellado Dentro de un cojillo Vale Es la peor idea Que he tenido En mi fucking vida Vale Llegamos este aquí Activa todo esto En línea Y ahora desactiva Esos dos Y activa esto Bien Le vuelvo a dar A este A este Vale Me desactiva este Pero me tendría que haber Accionado este No cabrón Voy a activar Este Bueno Este Para que me activa Los cuatro en línea Me activa eso Me desactiva esto Y ahora activo este Bien Y ahora activo este Es el puzzle Más complicado Que he visto En mi vida ¿Saben? Vale Creo que si tiro Un aquí Uno aquí Cacho en 10 Uno aquí Uno aquí Dije Poder Vale Ok Tengo esto Bien Estoy tratando de resolverlo De la forma más legal Porque sería muy sencillo Romper Y Bien Bien Los de la esquina Se pueden hacer así ¿Qué pasa? Te quedan estos vermelos Este de aquí Voy a hacer así Bien Esquina resuelta Voy a hacer así Bien Así Bien Bien Así Vale Así Bien ¿Quién ha resuelto? Este de acá Voy a hacer así Y espero que esto funcione así Se van a cambiar todos A los contrarios Ya les digo que este puzzle Chicos Va a demorar su tiempo Vale Este acá Así Así Ok Ya está esa esquina Me falta No voy a activar ese Porque este lo termino Haciendo esta línea El problema Son estos cabrones Que me cambian Toda la configuración Vale Este está Vale Este no puedo No sé por qué Si antes me dejaba Creo que este me va a dejar Este no me deja No cabrón Vale Este así Este así Bien Hay que ir corriendo Los cuadrados Si se fijan A las esquinas De cada una de las líneas De cada una de las líneas Si hacemos este así Y dejar esto ya Despintados O pintados Para El tema es que si cambio este Cambio efectivamente el otro ¿Entienden? O sea Voy a tirar este aquí Bien Bien A ver Yo puedo cambiar esta línea entera Puedo cambiar esta línea Este lo cambio a partir de aquí Así que cambio así Y este cambio así Y este lo cambio No puedo Así mira Bueno Ahora cambio este así Cambio Este así Y ahora Este así Este así 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 Y así El primer stack se está puliendo Vale Esos de allá Los cambiamos tirando esto para acá Vale Ahora tiramos este aquí Así Así Cabrón Cambio de táctica Así Dos, tres, cuatro, cinco Cambia todo Vale Y ahora hacemos así Y me falta este Que es hacer así Dos, tres, cuatro, cinco, seis Así Así Bien Falta este Que no Estoy pudiendo Vale Voy a hacer Así Y ahora Me faltaría Este Y este Vale Pero falta este Hacemos así Así Joder Así ¿Por qué cambian más? ¿Por qué cambian más cabrones? Vale Así Y tengo que sacar más de esto Eh Que es Ya van dos stacks Tengo Si no alcanzo en casa Linearé más stacks Quédense tranquilos Donde está Este mineral Que ya ni me acuerdo Cómo se Cómo se llamaba Sal A ver 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 Es que En serio estoy Medio perdido Ya No está No Si tiene que estar Aquí está Vale Dos stacks Vale Lo que tendría que hacer yo Es Hacer así Así El cabrón Se cambia todo Así Y así Creo que ya casi lo tengo Excepto por ese borde Que se me está complicando La vida hacerlo Pero si hago Así Joder Listo Este ya está Este Hago así Me cago en todo Así Así Bien Así Bien Creo que Si hago Así Luego otra vez Lo dejo igual ¿No? Creo que sí Este así Este así Vale Este lo coloreo Dije Este lo coloreo Este hago así Este hago Yo voy a hacer así Cambio a uno 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 Vale Uno Bien Uno Uno Este hay que colorearlo Estando todos los de alrededor Descoloreados ¿Vale? O sea Este Este Vale Hacemos así 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 Vale Y ahora sí Y ahora Es que Vale Así Y me va a faltar Este Este Claro Es complicado Descolorear Vale Ahí están Todos estos Coloreados Descoloreados Va Vale Me falta este Claro Es que no puedo llegar allá Vale Ya entendí Esperen Así 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 Vale Es que claro Tengo que llegar de alguna forma Es que me lo va a Ah vale Tengo una idea Si hago así Hago así Hago así Vale Hago Claro Así Es que Parece fácil Pero no lo es Ustedes deben de estar agarrándose la cabeza en sus casas Diciéndole amados Pero si esto es así Vale Ahí se descalorearon todos Y ahora vuelvo a tirar Una Aquí por favor Tómamela Cabrón Tómala Si es lo único Vale Creo que tengo una idea Creo que si ahora tiro este aquí Vale Los únicos que faltan de coloreado son estos Esto así Esto así Esto así 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 Que chen dice Así Vale Y ahora hacemos así Así Bien Vale Ahora descoloreo este Coloreo este Solo falta De acá la punta Nos desmarcamos este que está acá Y ahora Queda todo ¿No? Vale ¿Qué está pasando? Joder Listo Miren Me la voy a hacer aquí La miniatura no se va a entender ¿Qué mierda es? ¿Qué pasó? Joder El bicho El jefe final No Si El jefe final Que bien Que bien Me tienes que hacer conmigo No hace falta Que te diga Lo mucho Que me gusta Tu amigo No puedo llegar a ti Cabrón Deja de volar Vale Flechas Flechas Van a ser Lo mejor Para enfrentarse A este bicho Lo que supongo yo Que no será un atrevimiento Vale Joder Que claro Postón Postón Vale Le saco bastante vida Por golpe No es como el dragón de lento El tema Es que Ahí se las puedo volver A ver Así Muy bien Vale Cada tanto tengo que mirar Hacia donde estoy saltando Voy a tratar de ir al centro De la isla Tengo que predecir Menudo predict Ahí Menudo predict Menudo predict No predict Es como Este pero con alas Vale Listo Y muerto No Si Muerto Ostras La leche La leche La leche La leche No me mate 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 ¿Dónde murió? Cabrón ¿Dónde moriste? Vale Tuvo que haber muerto En algún lado Miren Primero Corazón amarillo De jefe Segundo Me dio un montón de esto Que me sirve Voy a tirar lo que me queda Recuerden Tengo que gastar Dos stacks Cuando llegue a casa Tirarlos a la basura A la nada Y chicos Me vuelvo para casa Ha sido Creo El capítulo Menos productivo Bueno Matamos al jefe Un jefe Bastante Facilongo Pero Creo que con todo esto Hago una cosita más Ahora Llegar a casa Para que el capítulo No se pierda En el olvido Ni tampoco En el testigo Y nada Voy a la casa Voy a la casa Porque esto ha sido Lo más brutal Que he hecho En mucho tiempo Nada Me voy Que les den No, no me vayan a matar Ahora cabrones Eh No se los permito Vale No se los permito Vamos a la Sala de cofres Madre mía Ni siquiera estoy tomando el tiempo Eh Fue Fue terrible Fue terrible Nunca más Vuelvo a hacer Uno de estos Fucking puzzles Eh Se los advierto Eh Ya no es Ya no es en plan Colegueo Ya no es en plan Lindos amiguitos Es decirles No vuelvo a tocar Una Nunca más Uno de esos Malditos puzzles Eh Que me dio Un montón de esencia Me voy a aumentar Un corazón Del Del mod Eh Y voy a hacer Lo que quería hacer Desde antes Y amigos míos El episodio se acabó Porque la verdad Bueno Tengo 23 de blenda Donde necesite blenda Para un casteo Miren 23 Lo voy a poner aquí Y algo más Dejar con Ender Miren HX Miren Dos más Lo voy a tirar todo Eh Si me piden blenda Para algo A pastar Listo Ahora Necesito las runas Esto también lo tiro Me llevo runas de viento Runas de aire Runas de estas Runas de estas Runas de estas Que en realidad Eh Sirven para algo muy concreto Que es Para hacer Esta mochila Vamos a agarrar De lo que tenemos Más runas Porque si Es una bolsa De runas Si Justamente De lo De lo que les estoy Hablando Vale Voy a meter cosas En la mochila De los mods Joder Es que Telita Bastante telita Con el crafteo Con Con la prueba O sea Joder Vale Para que sirve Una de estas bolsas Esperen que estoy buscando La runa La runa que me falta Que es una runa De Vacío Que tienen Distintas habilidades Pero vamos a ver Que es lo que más tenemos Tenemos bastantes Runas de Eh Defensa Bastantes runas de defensa Para lo cual Se necesita Para hacer el crafteo Que vamos a hacer Cuero Y polvo del fin Cuero Y polvo del fin Vamos a agarrar El Eh Cuero Necesito cuatro Bueno voy a tirar Las en verpes Uno Dos Tres Y cuatro Y voy a tirar El cubo de agua Vale Todo esto Para hacer este crafteo Eh Porque Que a mi No me veas con tonterías Hoy voy a aprovechar Cueste lo que cueste Y ahora Uno Dos Tres Y cuatro Vale Ahí estamos Volve Me está dando lagazos Porque debí de haberle exigido A la computadora Mucho más De lo que se merecía Ponemos esto aquí Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Listo Tenemos la bolsa de encantamientos Esta bolsa de encantamientos Logro obtener un encantamiento Encántate a ti mismo Que es algo que vamos a hacer En un futuro Funciona de la siguiente forma Funciona Para crear Runas Vale Le voy a darle ahí Tengo 91 puntos Y ahí tiene que estar La bolsita Por aquí abajo En algún punto Vale Aquí está la bolsa Bolsa de encantamientos El crafteo ya está Se que en using Depoge Actives O desactives De charms Only One punch Can be activated At a time Vale Las charms Se crean De Vale Se crean De siguientes formas Siete Chama Pasha En el charm De bolsa de encantamientos Between Tres To Five Runs Are Combined Together To create A charm Many combinations Created some charms With different Attributors Tres de poder Crean una runa De poder Vale Cuatro de poder Crean una runa De poder Con 45% Vale Y así sucesivamente Van a ser Distintos Combinaciones Velocidad Encantamiento De vigor Regeneración De vida Que este está Muy bueno Después Escudo Encantamiento De inteligencia Presiona Para ver De inteligencia Vale Interesante Vale Este Nada Este De aquí Vale Y aquí están Las combinaciones Que este Nos da Igual En todo Daño Velocidad Regeneración De viña Daño Sufrido Y Más Tres De experiencia Este Nos da Bloqueo Este Nos da Bloqueo Bien Llegamos justo Para estudiar Todas estas Y hay más Pero Lo importante Es que Funcionan Haciendo Combinaciones Primero Van a ver Que si nosotros Ponemos una de fuerza Una de estas Una de estas Una de estas Ah Que no puedo combinar Más ¿Por qué no me deja? Ah vale No Ahí está Quiero una de estas Vale Creo que es así Vale Esta aquí Esta aquí Y me falta una De estas Vale No Ah vale De fuerza Será De estas De estas Vale Pulse de encantamientos I don't know Creo que ya está Eh Poder O no Vale Tres de poder Ahí está Nos da Un encantamiento De poder Más Más dos De estas No Vale Vamos a ver Que tipo de encantamientos Hay Vale Vale Vamos a agarrar Quiero de sanación Yo Si De sanación Estaría Bastante bien Que el de sanación Es Eh Las runas Están Aquí El de sanación Es Son tres De Eh Vale Quiero ver El que me daba Todo junto Vale Todo junto Era Una de vigor Una de agilidad Toda menos la Que está en blanco Toda menos la que está en blanco O sea Toda menos esta Esta aquí Esta aquí Esta aquí Esta aquí Y esta aquí Y me da Encantamiento este Y puedo ponerme Uno de estos Ahora Si me pongo dos de fuerza Va Necesito tres de fuerza Vamos a ver Tengo para tres Vale Así que Si tengo para tres Vamos a ponernos Ese Vamos a ponernos Eh 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 Fuerza ya no puedo Eh Este no puedo Este me da Más defensa Y este velocidad Eh Este me da Más defensa Bien Bien Que es defensa Menos diez De daño sufrido Igual me podía hacer Uno más tocho Pero no Ahora soy un tonto Y este me da Y este me da Que es esto Runa de vacío Que hace Que hace la runa La runa de vacío Bueno Y puedo ponerme Estas Tres Que me dan Una de velocidad Si me pongo una cuarta Me da velocidad Me da velocidad Más veintiocho Fue una maldita locura Eh Nada Voy Voy a Voy Ahora después Tengo que grabar Otras cositas Así que Me relajaré Me relajaré Porque fue Malditamente Eh Primero épico Y segundo Tal vez el episodio Más jodido Que he tenido Así que nada Espero que les haya gustado Mucho De ser así Denme un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Estoy finiquitado Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau